Dios te bendiga, soy la pastora Sondi Ramírez y quiero compartir una pequeña enseñanza contigo. Hay personas que necesitamos evitar, personas que están a nuestro lado, que son pesimistas, que te roban el ánimo. Y esas personas, nosotros debemos amarlas, pero debemos evitarlas. Porque cuando abrimos nuestros oídos a comentarios que ellos hacen, eso viene a robar nuestro ánimo, viene a empañar nuestra fe, viene a hacer que nuestra fe mengue. Y esas personas, a veces tú hablando con ellos y le comentas cualquier situación en tu vida, cualquier enfermedad o cualquier caso, ellos siempre te van a responder con una palabra para robarte el ánimo, una palabra de pesimismo, una palabra que viene a traer desánimo a tu vida. Y tenemos que tener cuenta a esas personas no abrirles nuestros oídos, porque cuando le abrimos los oídos, eso va a llegar directamente a nuestro corazón y va a ocurrir el desánimo. Hay personas que tú le dicen, oh, yo estoy padeciendo de un dolor de cabeza. Y te dicen, oh, yo tuve una amiga que estaba padeciendo por esos mismos dolores de cabeza y terminó que era un tumor maligno. Y sucesivamente así, no, que mi hijo está en la calle, que mi hijo no le sirve al señor. O yo tuve una amiga que tuvo un hijo así y terminó preso o terminó muerto en las calles. Y esas personas, nosotros debemos evitarla. O si eres una mujer soltera y todavía estás en espera de ese esposo, te dicen, oh, yo, a mí me pasó eso mismo. Y mírame la edad que tengo y no me he casado. Esas personas, nosotros debemos evitarla, porque esas personas, lo que vienen a robarnos nuestro ánimo, lo que vienen a desgastar nuestra energía. Y muchas veces cuando terminamos de hablar con esas personas, nos sentimos cansados, sentimos que nuestra fe ha menguado, sentimos que nuestro ánimo, no tenemos ánimo ya para nada. No queremos orar, no queremos ayunar, no queremos buscar de Dios, porque decimos, oh, si esta persona me contó que le pasó esa situación y hoy mírala cómo está, a mí me va a pasar lo mismo. Porque recibiste esa palabra, porque recibiste lo que ella te dijo. Esas personas pesimistas son como el ejemplo que habla la Biblia de los doce espías que fueron enviados a explorar la tierra. Cuando vinieron diez, vinieron trayéndole desánimo al pueblo, vinieron trayéndole malas noticias. Nosotros necesitamos personas como Calé y Josué, que levanten nuestro ánimo, que aunque las cosas a los ojos naturales se vean perdidas, aunque veamos que están pasando cosas en nuestras vidas, que no quieren quitar el ánimo, tenemos que rodearnos de esas personas que levanten nuestro ánimo, que ellos vean las cosas diferentes a como nosotros las vemos en el momento. Porque cuando estamos pasando un proceso, esas personas pesimistas solamente dicen, algo estarás tú haciendo mal, qué puerta le estarás abriendo al enemigo, y vienen a darte comentario así. Pero las personas que tienen el espíritu de Josué y Calé, cuando tú estás pasando por un proceso fuerte o por un proceso doloroso, ellos te dicen, oye, cobra fe, ten ánimo, esfuerza, sé valiente, porque estás a punto de recibir lo que Dios tiene para tu vida. Estás a punto de recibir esa bendición. No te desanimes, espera un poco más, aguanta un poco más. Yo sé que te están golpeando duro, yo sé que es duro el proceso, yo sé lo que tú estás viviendo, aunque yo no lo he pasado, yo me identifico, tu vida me fortalece a mí, porque al yo verte en ese proceso, que tú te mantienes firme, que tú te mantienes fuerte, eso me da fortaleza a mí. Esas son las personas con las cuales tú necesitas rodearte. Tal vez tú estás pasando un proceso donde el esposo te abandonó, donde la esposa se te fue de la casa, o hay problemas en el matrimonio, tú tienes que rodearte de personas que ya hayan pasado por esos procesos y te van a alimentar de lo que ellos han vivido, de lo que ellos han vencido. Te van a dar estrategia de cómo pelear tu matrimonio. Si tienes un hijo en la calle que está pasando, que está envuelto en las drogas, en las gangas, tú no puedes escuchar eso. Tú no puedes desanimarte y dejar de orar por tu hijo porque cree que ya él se ha perdido. Tú tienes que declarar palabras de bendición cada día, cada mañana, cuando tú te levantas en las noches, cubrir a tu hijo con la sangre de Cristo y recordar que hay una promesa de Dios sobre nuestra casa, que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo él y su casa. Esas son las palabras que nosotros tenemos que declarar a diario sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas. La Biblia está llena de promesas, de promesas de Dios, un Dios que no miente, un Dios que cree en ti, un Dios que te llamó y un Dios que te va a respaldar. Y Dios te dice en esta hora lo que dice la palabra en Deuteronomio 31.6, dice esforzado, cobra ánimo, no temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo y no te dejará ni te desamparará. Yo no sé, tal vez tú estás a punto de perderlo todo, pero esta palabra llega hoy a tu vida para que cobres ánimo, para que no tengas miedo, para que no desmayes, para que te esfuerces, porque ya estás a punto de recibir. Tú estás como una mujer en dolores de parto que está a punto de recibir la criatura. El parto fue terrible, el parto fue doloroso, pero cuando tú tengas esa criatura en tus brazos, todo ese dolor se te va a olvidar. Dios te dice en esta hora, cobra ánimo, esfuérzate, sé valiente, no temas, porque Dios está contigo. No le tengas miedo a lo que te pueda hacer el hombre, porque el que está contigo es más poderoso que cualquier circunstancia. Cierra tus oídos a esas personas que quieren robar tu ánimo, cierra tus oídos a esas personas pesimistas que solamente han estudiado para dar malas noticias. No fueron a la universidad, no se graduaron, pero son personas con degree de pesimismo. Esas personas tú tienes que cerrarle los oídos y no escucharlo. Y cuando yo venga donde ti, tú decirle yo no quiero oír nada negativo, yo no quiero oír nada contrario a que no sea lo que Dios me ha hablado a mi espíritu y lo que Dios me ha hablado por medio de su palabra. Así que si esta reflexión ha servido para administrar tu vida, yo quiero que tú la compartas con alguien que está pasando proceso doloroso, con alguien que solamente está rodeado de personas pesimistas, que una palabra de Dios, una palabra positiva, llegue a su vida para traer ánimo, para que se levante, para que tome ánimo, cobre el ánimo y se esfuerce y sea valiente, porque está a punto de dar a luz el propósito de Dios en su vida. Así que te invito a que vayas a YouTube, Mujeres Espada, te suscribas, le des a la campanita, y también en Facebook, Mujeres Espada, dale me gusta y a seguir, y en Instagram, Pastora Zondi Ramírez, también estamos en TikTok. Así que síguenos para que recibas todo el contenido que tenemos para bendecir tu vida. Dios te bendiga, cobra ánimo, esfuérzate y sé valiente.